Hola, desde el Humanismo reflexionemos. Un breve panorama político de nuestra América Latina. Hay varios elementos a considerar. Primero, los resultados del latinobarómetro nos indican que en esta región ningún pueblo aprueba a sus gobernantes. Y si nos vamos al grado de insatisfacción con respecto de los gobernados con respecto a sus gobernantes, entonces, ¿adivinen quién es el campeón? Sí, México se lleva el primer lugar en insatisfacción con respecto a sus gobernantes. Más del 90% de los mexicanos considera que sus gobernantes son corruptos. Y esto no es de gratis. Nada más veamos. Si nos ponemos a ver el informe que acaba de dar el presidente de la República, pues sí, podemos llegar a ciertos consensos. Veamos. No se ha aclarado la cuestión del conflicto de interés de las casas del presidente, su esposa, el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda, el subsecretario de Gobernación y todos los que se junten esta semana. No se ha aclarado la cuestión de Yotzinapa. Veamos cómo una comisión especial interamericana le mete una tunda y hace que la llamada verdad histórica de Murillo Karam pues ha quedado como una mentira histórica. Eso de que puedan quemar 43 cuerpos, pues ahí con unas pocas llantitas y unas pocas maderitas. Ni todas las llantas juntas de tres municipios a la redonda podrían haber hecho lo que supuestamente Murillo Karam se imaginó que se hizo en un basurero. Pero a esto le podríamos añadir el caso Narvarte, una pieza hermosa de cómo se puede ensuciar, tergiversar y todo para que se desligue la cuestión pues de que se echa a un periodista. Bueno, lo único que han aclarado es la cuestión de sus calcetines. Si nos ponemos a ver un poquito abajo, en Guatemala, ¿hay alguna buena noticia en nuestra región? Sí, sí la hay. Con el apoyo de instancias intergubernamentales internacionales se pudo establecer una comisión independiente que investigara la corrupción del presidente Otto Pérez Molina en ese vecino país. ¿Y adivinen qué? Pues que ubicaron no solo la cuestión del chisme de que andaba con la vicepresidenta, que por cierto no es chisme, sí andaban, sino que se pudo ver como esta relación con la vicepresidenta pues no era solo abajo de las sábanas, sino que era una cuestión de bastante dinero y de bastante corrupción. La buena noticia es que ahora está en la cárcel, ya se hicieron unas elecciones, ya ganó otro hombre y van por la segunda ronda. Eso es una buena noticia. Pero si nos vamos a malas noticias, la de Venezuela es terrible. El tema del caso de Leopoldo López es infame. Y es aún más infame que los gobiernos, que la OEA y las demás instituciones que supuestamente defienden la democracia y los derechos en nuestra mena caratina estén calladitos. A este hombre se le encarceló injustamente para quitarlo de la competencia electoral, sin el debido proceso y bajo órdenes expresas no ya de Maduro. El pajarito inmaduro, como algunos le llaman, la verdad es que ese hombre ya no gobierna. Quien trae todos los hilos es Diosdado Cabecho. Sí, el que dirige el poder legislativo. Ese sí es el que manda. Pero manda en el ejército, manda en el gobierno, pero sobre todo manda en el cártel de los soles. Sí, el gobierno lleva el principal cártel de tráfico de drogas y armas de Venezuela. Y esa persona es justo la que encarcela injustamente a Leopoldo López. ¿Cuándo se va a enjuiciar a ese malandro que se llama Diosdado Cabello? ¿Cuándo las instituciones como la OEA van a empezar a reconectarse con las cartas de derechos fundamentales que les dan origen y sentido? Esperemos que ya empiecen a alzarse las voces para que estos actos de suprema injusticia cesen para el bien de los venezolanos. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.